Cuéntame cómo estás, qué emoción verte después de tanto rato, todo lo que has hecho, he visto tu trabajo en Instagram, pasaste de estar haciendo fotografías personales con tu dispositivo móvil básicamente para tu vida diaria a en este momento estar haciendo cursos de colorimetría en Photoshop, cursos de fotografía impartiendo, no haciéndolos, cursos de fotografía. Veo que estás manejando más de 10 marcas grandes en donde estás en este momento y bueno, está de más decir que me parece que has hecho un progreso espectacular en el tiempo que empezaste a hacer este trabajo. Entonces cuéntame cómo estás mi pana Henry Valero, espectacular fotógrafo y ahora un profesional de la creación de contenido gráfico. Juanita, bueno, primero que nada, gracias y siempre lo digo, tengo que agradecerte realmente todo lo que soy hoy porque fuiste la primera persona que yo con esos airecitos en mí de, si viste como ese, dijiste, este charmo tiene algo. Y empezaste a apoyarme, empezaste a creer en mí, yo tenía en aquel momento, me acuerdo, un Xiaomi Mi A1, o sea, era de los primeros Xiaomi con doble cámara, me acuerdo. Y uff, me encantaba todo lo que hacías, todo tu trabajo, la parte también de colorización, en la parte de montaje de cápsulas, me acuerdo, tú montabas cápsulas, no sé si se puede mencionar, pero montabas cápsulas para, creo que era History Channel, y yo era así como que, uff, qué re hecho, me han trabajado para History Channel. Y nada, pues tú creíste en mí muchísimo y yo creo que eso fue lo que digo, pie también a creer en mí mismo en ese aspecto, siempre me ha gustado la fotografía y siempre la hacía muy hacia mí, hacia si viajaba, si me tocaba un selfie con la banda musical que yo tengo, pues también yo era el que hacía la fotógrafo con el teléfono, pero nunca me hubiera como que metido en el ramo profesional, ya hasta que en Colombia cuando te conocí, pues también por cuestiones, se puede decir que por cuestiones de hasta necesidad, porque no estaba en mis planes ser fotógrafo, pero necesitaba un trabajo, y tenía un teléfono, tenía la herramienta, y pues empecé gracias a tener esos conocimientos. Bueno, Henry, no, pues el talento se nota, hermano, y uno cuando ve la disposición, la disposición, el talento y el compromiso de las personas, que es la parte, la palabrita importante, el talento es solamente el 20% del trabajo. Sí, de acuerdo, la disciplina más que todo, y la ganada de aprender todo el tiempo, porque tú puedes hacer algo, puedes durar cuatro años haciéndolo y hacer lo mismo todo el tiempo, pero si tú quieres evolucionar, tienes que ser disciplinado con el crecimiento, con aprender. Bueno, pues ahora que estamos en este trayecto, en esta nueva etapa, yo estaba tratando de comunicarme contigo por algo muy importante que me parece en esa capacidad que tienes. En este momento yo creo que es justo y necesario, según las investigaciones de mercado que hemos estado haciendo, según la experiencia que hemos tenido con clientes internacionales, según una cantidad de data, que es muy importante que para el próximo paso y el crecimiento de tu carrera a nivel internacional, pases a trabajar activamente en la plataforma de YouTube. Sí, no, a mí siempre me gusta realmente todo lo que, pues puedo decir que la mayoría de las cosas de las que se ve hoy en día las he aprendido de YouTube, obviamente persiguiendo referencias. Pero referencias no solo por gusto personal, sino referencias que a nivel mundial sean referencias. O sea, que tengan un, no sé cómo decirles eso, un certificado, que hayan estado en exposiciones en el mundial, que hayan trabajado para Animal Planet, para Discovery Channel, que tengan incluso, me gustan los fotógrafos que tienen de sus trabajos fotográficos, sigo uno, rachísimo, recuerdo su nombre, pero trabaja para UNICEF y viaja con UNICEF a nivel mundial en el tema de la pobreza, y tal, la bruna, y documenta todo. O sea, es increíble ese tipo, es increíble. Entonces, es eso, es como la sed y el hambre de nutrirse de conocimiento todo el tiempo, y no quedarse quieto, sino ser lo más curioso posible todo el tiempo. Bueno, fíjate que en ese papel, en ese aspecto y en ese punto que estás tocando, es donde está, yo creo que el detalle más importante de lo que viene siendo, por qué y cómo crecer en la plataforma de YouTube. Ahora, me estás mencionando a este fotógrafo que tiene su serie en Netflix, que trabaja para UNICEF, que viaja con ellos. Yo te pregunto algo, ¿la razón por la cual él está en esa posición, tú piensas que es porque Netflix le dio a él la popularidad, o porque él ya tenía un puesto, un nivel y una resonancia internacional para lograr llegar a que le tocaran a él la puerta? Sí, por supuesto. O sea, yo, bueno, de lo poco que sé de tema Netflix, yo lo que sé es que, primero, la persona o lo que se vaya a grabar en el formato documental, pues debe tener la persona cierto reconocimiento. Obviamente no se van a arriesgar a lanzar a alguien que no sepa hacer su trabajo, que no tenga un reconocimiento, vamos a llamarlo así como que un peso mundial a raíz de su trabajo. Y segundo, pues obviamente, las plataformas digitales catapultan increíble, o sea, catapultan muchísimo. Ahorita, hace 20 días, te iba a comentar hace 20 días, estoy trabajando con mi propio contenido en una página que se llama Essency, en una página que, no sé si la has escuchado, que trabaja con criptomonedas, la criptomonedas se llama Hive, y resulta que yo no la conocía, un amigo me la menciona, yo empiezo a subir mi contenido que he creado durante cuatro años, tres años, y estoy monetizándola, entonces en 20 días ya llevo 50 dólares. Eso es mucha plata para la primera vez que vas a monetizar en 30 días. Es increíble. Incluso creo que tengo como 10 días que me publico en Instagram, porque es muy motivador ver que hay comunidades que realmente valoran tu trabajo, o sea, que se meten, y los comentarios no son, por ejemplo, si es una chica en tras de baño, porque es una sesión detrás de baño, los comentarios no son los típicos de redes sociales de, uy, qué buena está, uy, quién es esa, uy, no sé qué, sino los comentarios son qué tipo de, uy, qué buena iluminación, si usaste, muy técnico. Vamos a colocar esto en el plato inmediatamente. Las redes sociales como Instagram, TikTok, son iCandy. La gente va para ver, no para aprender, y es muy raro el que logras convertir si no es por un proceso de anuncio. YouTube, que es una red social, y el segundo motor de búsqueda más usado del mundo, no me canso de repetir esto y la gente tiene que aprendérselo, es una red social que está destinada a la conversión de audiencia, pero ahí es en donde viene la parte importante. ¿Qué es la conversión de audiencia? No puedes pensar solamente que convertir es vender, y tampoco puedes pensar que un canal de YouTube es un método de monetización por la monetización del canal en sí mismo. Entonces, ahora es en donde vienen estas herramientas y estas prácticas tan importantes que yo quiero compartir en estas sesiones de asesoría. Como tú puedes ver, yo estoy comenzando activamente a hacer mi propio canal. He hecho un par de contenidos ya, unos buenos, unos malos, los del principio terribles, los otros buenos, buenos shorts, malos shorts, pero están hechos. ¿Qué es lo importante? Porque tienes que trabajar el músculo de hacer el contenido, que es supremamente difícil. Entonces, aquí es en donde viene esta parte. Henry, a mí me gustaría que tú, primero que hemos trabajado mucho, nosotros hemos trabajado mucho en nuestra relación personal, hemos sido amigos durante un tiempo, y que yo me he dado cuenta del talento que tienes, y no solo eso, sino ahora de la experticia técnica que tienes con todo lo que has aprendido. Antes de abrir un canal de YouTube, y si ves a todos los expertos, Team Media, VidaIQ, los expertos que son canales expertos que monetizan canales que enseñan a hacer canales. Ellos monetizan los canales que enseñan a hacer canales. Lo primero que sí, lo primero que te dicen es, tienes que construir un nicho, o seleccionar un nicho de audiencia. Ahora bien, esto tiene algunas cosas que son determinantes en el tipo de contenido que ellos entregan y a quién se lo están entregando. Ellos están hablando con personas que deben seleccionar y monetizar un nicho en función de extraer dinero de la plataforma de YouTube. Reproducciones, suscriptores, plata. Es una ecuación. Tú puedes monetizar cualquier nicho. Puedes hacer un canal que se dedique solamente a tipos que utilizan gorras grises. Y más nada, hablar de gorras cachuchas como lo decimos en nuestro país. Y eso va a ser un canal de monetización. Puedes hablar únicamente y exclusivamente de perros negros. Puedes hablar únicamente y exclusivamente de habilidades con deck de cartas que se hacen con la mano izquierda. Y eso te va a monetizar el canal. Pero en todos estos ejemplos que te acabo de dar, hay una constante muy importante. Todos esos ejemplos indican que antes de la selección del nicho viene la propuesta de valor. Ok. Cuando tú priorizas la propuesta de valor, vienes a ver cosas que ellos no te dicen en sus tutoriales de los grandes canales. Como por ejemplo que VidaIQ no vive del canal de YouTube. VidaIQ tiene una plataforma SaaS que se conecta con YouTube y te da estadísticas y tienes que quedar 50 verdes para poder tenerla conectada con tu canal al mes. Ok. Y tienen 3 millones de usuarios. Exacto. Esa expresión es la correcta. Entonces fíjate que a pesar de que ellos quieren enseñarte a monetizar un canal de YouTube y vivir de ello, ellos en realidad están viviendo de que toda esa audiencia compre la suscripción a su canal de monetización. Lo mismo pasa con ThinMedia. ThinMedia tiene la Academia de YouTubers que es algo súper espectacular. Tienen 7 niveles que puedes entrar a comprar, pero ellos no viven del canal de YouTube. Monetizan millones, pero no viven del canal de YouTube. Ellos viven de las suscripciones. Que todo va a ser lo mismo. De lo que yo sigo, yo sigo mucho a la gente de Cube Studios que es increíble, es un fotógrafo increíble. Sigo a Edu López que es un poquito más orgánico, el fotógrafo gastronómico, principalmente, y ellos siempre al final del video, por ejemplo, Edu López es, nos vemos en Patreon y Cube Studio siempre redirige a su audiencia, siempre a su página web, que es algo así como, no sé qué, academia.com y ahí es donde empieza, él supongo que se empieza a cobrar mucho más, obviamente. Incluso él en algunos videos él dice que las marcas, o sea, él no gana tanto por YouTube como quisiera, o como debería por su calidad de contenido, sino él gana más cuando hace colaboraciones, cuando las marcas les regalan productos para que los prueben, ya es un retorno que quizás no es en efectivo, pero te estás teniendo equipo, o sea, es otra forma de ganar. Y nosotros ya conociendo y sabiendo esto, entonces sabes a dónde voy a ir con mi próxima pregunta. Voy a tomar por sentado que tu respuesta es que sí quieres hacer un canal de YouTube porque yo sé que a cualquiera le gusta ganar dólares mensuales y segundo, que a cualquiera le gustaría tener un mecanismo, un sistema de monetización de un producto digital que te ayude a traer nueva audiencia, nuevos clientes y reconocimiento, el reconocimiento, la validación social que entrega YouTube abre puertas. Voy a trabajar con Henry, Valero, no sé quién es, oye, vamos a trabajar con este, búscalo en Instagram, pero tiene 600 seguidores y ni siquiera tiene un canal de YouTube, ¿qué vamos a estar haciendo postproducción con este señor? No trabajó en ningún lado. Ese tipo de cosas suceden ahora, sobre todo en tu generación, nosotros que tenemos un poquito más de décadas encima, bueno, nos valemos todavía el networking tú a tú y personas a personas en las llamadas telecomunitas. Cumplo 33. Ah, bueno, nos vemos en 10 años, nos vemos este lado en 10 años, tranquilo. Nos vemos, nos vemos este lado. No, y yo sé que dentro de 10 años tú estarás en mi posición y mucho más allá porque el avance tecnológico y la forma en la que tú estás aprendiendo es exponencial a como nosotros lo hicimos, las herramientas que están ahora, el que quiera puede ser un creador de contenido, el que quiera. Totalmente, totalmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Henry, en este caso, la primera tarea que nosotros tenemos que hacer es buscar la forma de definir cuál es tu propuesta de valor porque más que definir el nicho, la propuesta de valor nos da los lineamientos para nosotros buscar ese nicho. Entonces, tu propuesta de valor de lo que vas a hablar, lo que en realidad lo que te apasiona porque te digo que tienes que sentarte a producir contenido, lo que estamos haciendo en este momento tienes que hacerlo con modelos, con actrices, con fotógrafos, con otros diseñadores gráficos, con quien tú quieras pero tienes que hacerlo y esa propuesta de valor se va a definir porque tú vas a sentir lo que yo siento en este momento una satisfacción inmensa de poder tener a alguien cerca que yo pueda ayudar con mi experiencia y mi mi misión y logos mi soy es ser un educador debe ser que me estoy volviendo viejo pero enseñar mientras no ganan lo mismo que ganan los educadores aquí tristemente no un educador de estrategias digitales y de marketing entonces ahí estamos bien dime que te apasiona que quiere hacer Henry de que quiere hablar Henry no tiene que ser un solo tema pueden ser 30 diferentes que es lo que tú quieres expresar y externalizar hacia la audiencia que vas a conseguir una de las cosas que siempre me llama mucho la atención y que casi no se muestra realmente es una siempre me ha gustado yo no sé si eso va a funcionar pero es el tema de cómo es la vida de un fotógrafo antes de una sesión o sea son muy pocos porque ya todo está como muy preparado todo está como llevan la cámara en el estabilizador y van saliendo de su casa y llegan a la sesión y lanzan fotos y se va rachísimo pero realmente muy poca gente sabe realmente qué hay detrás el estudio cuando se hace un mood board cuando se eligen las ideas cuando se desarrolla cuando se llama cliente cuando se llama la modelo cuando se organiza el perfil de la modelo o sea son muchísimas cosas que también lleva al trabajo que nadie lo conoce creo que el trabajo de un fotógrafo está infravalorado en muchos aspectos porque nadie conoce esa otra cámara y nadie conoce también qué viene después de la sesión el trabajo porque hay muchos tú te metes en YouTube y hay muchos cómo edité mi foto entonces montan una broma de Photoshop Lightroom con una cámara rápida un video de 8 minutos van hablando más o menos pero realmente no saben que una sola fotografía puede durar 2, 3, 4 horas hasta 3 días si tienes que hacerlo muy profesional entonces es como esos procesos de antes y después no se ven es algo que no se muestra obviamente en la mitad de la sesión también sería buenísimo mostrarlo por el tema de que en mi trabajo hay algo que yo trato de hacer diferente que es que por más de que yo me amarro a las reglas que existen siempre mis sesiones fotográficas son lo más orgánicas y de conexión con el modelo posible o sea yo hay una ley la ley de los tercios esto y lo otro yo trato de seguirla al pie de la letra pero si el modelo me dice ya va yo quiero hacer esta cosa si la pose no me favorece la regla pues trato de romperla y ver qué hago luego con eso entonces eso está súper cool también porque es como salir de los esquemas normales y básicos que conseguimos en todos lados a mí me encanta también dar clases creo yo no sé tengo 33 entonces me parezco de 43 porque me encantaba un curso hace poco doy dos cursos cuatro horas de curso online las personas quedaron súper contentas y yo creo que yo quedé mucho más contento que ella dando el curso o sea me encanta poder transmitir la información yo no me quedo nada a mí un fotógrafo me ha pasado que yo le pregunto un fotógrafo de X cosa y no me responde me responde como con celos me responde como con recelo de su información me preguntan cómo hiciste esto y yo se lo describio con paleticos no importa que sean 30 páginas entonces es como dar para dar para recibir o sea realmente es un dar por uno mismo y dar porque la gente también crezca el sol implica para todos es la forma de hacerlo el que no reparte no come torta yo creo que serían esas tres y obviamente el tema que gusta muchísimo eso es lo más viral que hay en el tema de fotografía que son los antes y después proceso antes y después proceso antes y después cuando tú estás en el proceso de la foto te lo digo porque me ha funcionado con los reviews de Instagram que muestro yo me grabo con el estabilizador siempre estático y me grabo mientras estés en la sesión te muestro parte del proceso cómo la hice cómo la dirigí foto el antes sin edición sin nada pero una después y siempre es inclusivo está muy bien porque básicamente tú tienes tu guión o tu norte de contenido establecido estamos buscando conocerte y tratar de ver qué ángulo podemos tomar para ese contenido que tú quieres hacer específicamente mira aquí están las notas para que los que pregunten que está haciendo sol porque mira hacia abajo no estoy escribiendo en whatsapp no me estoy mandando mensajes y viendo Instagram estoy tomando las notas de la reunión tomen notas las notas son importantes básicamente tú tienes muy definido tu norte de contenido y es muy probable que buscando la forma de monetizar y ahora es donde venimos a hablar de negocios de monetizar tu contenido nosotros encontremos otras vertientes otros temas otras características de el contenido que tú quieres hacer pequeñas alteraciones o modificaciones que te van a llevar a monetizar en ciertos aspectos o áreas que probablemente tú anteriormente no has considerado entonces esto no es una reunión de ventas es una asesoría real profesional no es una reunión de Herbalife en donde te voy a decir y te has preguntado qué pasaría si tú pudieses hacer que no eso no me hacía cómprame este pote no no nada cómo déjase cómo déjase mira cómo he perdido peso pues no porque no bien exacto entonces estamos muy bien estamos muy bien porque tenemos el objetivo definido entonces el tema que para mí el tema define el nicho y el tema es importante para la persona que va a hacer el canal es primordial oye algo que a mí me parece que casi nadie menciona cuando tú vas a un canal de YouTube y creas tu contenido con la monetización en mente inevitablemente siempre creas contenido mecánico que lo que busca es generar clics visualizaciones sin entregar ningún valor es decir tragar tiempo de la audiencia cuando tú vas a YouTube con la mentalidad de monetizar a tu audiencia así sea de 100 seguidores tu contenido en tu set mental adquiere un valor increíble porque sabes que cada palabra que digas que cada cosa que hagas tiene que ser orientada a que esas personas que te están escuchando valga la pena su tiempo y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí estamos viendo primero de qué quieres hablar y ahora viene la segunda parte de la definición específica de tu estrategia que es cómo vamos a monetizar porque vamos a estar hacia la realidad este proceso si tú dices no quiero monetizar el canal de YouTube está bien no quiero vender cursos online está bien no quiero ofrecer mis servicios en fotografía está bien no quiero ofrecer los links de Amazon afiliados para que la gente compre los aparatos y los productos que yo uso para que yo reciba una ganancia por ellos está bien no quiero vender un manual que la gente PDF puede descargar está bien no quiero vender almanaques para los talleres mecánicos con las 12 mejores modelos que voy a tomar en el año está bien y fíjate que solamente hablando de lo que no quieres hacer ya tenemos 7 productos que podrías monetizar digamos que no quieres hacer ninguna de estas cosas pero inevitablemente en el momento en el que simplemente por hacer audiencia esto se convierta en 2, 3, 5 millones suena el teléfono y quien te está llamando Netflix vaya a tomar fotos de los tigres con el tipo de inevitablemente las plataformas de creación de contenido crean networking redes entre las personas y las personas les gustan hacer dos cosas la primera beber y disfrutar y todo lo que viene con eso y la segunda dinero hacer negocios este protocolo que nosotros tenemos aquí es muy importante porque nos permite a nosotros definir cuáles son los canales de contenido que te van a permitir a ti monetizar entonces empecemos con lo que tú tienes en mente quiero que me cuentes qué piensas tú que te gustaría monetizar más que a ti te apasiona ahorita me dijiste que los cursos podrían ser eso pero quiero escucharte también en tu mente qué ideas tienes yo creo que el tema de monetizar o sea de todos los puntos el principal hay que me gustaría que si tuviese como un retorno vamos a llamarlo así es el que uno más le dedica tiempo y es mija la enseñanza llámese porque el video te enseña cómo realizar el proceso entonces la sesión la sesión y pos sesión eso me gusta porque la gente está aprendiendo yo siento que ok puedes aprender y estás aprendiendo youtube es gratis o sea te metes te metes en youtube ves el video y no estás pagando nada menos que tú te crees el cómo se llama la suscripción está ese como esa rama pero sería fino obviamente que uno pueda monetizar eso o sea son videos que uno demora 6, 7, 8 horas al día editando para poder subirlo a youtube para que tú tengas ese contenido súper de valor que ya sabes que no sé hablarle una modelo bueno vi el video de este pana vi cómo se expresaba vi la conexión que generó con la modelo vi que funcionó fue lo mejor granico posible lo más real posible me gustó voy a aplicarlo entonces si tú estás aprendiendo y te puedes sacar un provecho de eso yo creo que es una de las ramas que se puede movilizar aparte de los cursos porque ya la palabra taller, curso, capacitación ya requiere un intercambio de algo o sea ya requiere un intercambio ya sea monetario o un intercambio de conocimiento entonces ya yo creo que empezando a esas dos ya vi la experiencia personal un día me fui a la montaña incluso sabes que lo que tienes es el tema del podcast y yo tengo en tres años yo he hecho tantas cosas que yo he trabajado para fundaciones que se llaman Funreal ella era filial de UNICEF trabajé yo viajé por todo el Tachira y salí del Tachira con ellos a visitar pueblitos que necesitaban ayuda humanitaria todo eso lo tengo documentado grabé la vuelta a Tachira que yo digo que era uno de mis grandes logros porque habían ocho reporteros gráficos y yo era el único que estaba con un iPhone 12 Pro Max y un estabilizador y ellos con las cámaras así súper bazookas de televisión el otro con la A7 no sé qué con el lente 600 y yo con un iPhone y recuerdo que cuando terminó ese evento la gente lo agradeció mucho de que en medios digitales fue la mejor Funreal que hemos tenido muchísimo tiempo y ese contenido lo hice con 12 Pro Max entonces no sé creo que es a mostrar esas experiencias ya con el tiempo se ve si llega a monetizar pero es algo más como lo haría más como por pasión como estos fueron mis logros con muy poco y hoy estoy acá y tengo esto gracias a que sembré en esto invertí en esto hice estos trabajos gratis pero eso me llevó a esto esos procesos y pero si el tema de los cursos porque bueno tienes que tener una retribución a la información que estás dando que llevas años aprendiendo y la segunda el tema de estudios experienciales de pre en sesión y post en sesión me parece que sería bueno está súper bien dos cosas que tengo aquí que estoy anotando la primera entrenamiento quiere decir que nosotros en función del crecimiento de tu valor o de tu validación social porque tú tienes un gran valor como profesional pero no tienes expansión o reconocimiento internacional entonces en función de esa expansión y reconocimiento internacional vas a tener la capacidad de incrementar la relación precio hora de tus entrenamientos profesionales diga si usted Henry por favor puedes venir a Argentina a darnos la capacitación de cómo hacer fotografía de estudio sí claro el entrenamiento cuesta 25 mil dólares ustedes pagan los viáticos y los viajes pero supuesto claro que sí aquí está estoy hablando de cantidad de dinero muy bajas Henry muy baja el trabajo real de fotografía se va a convertir en algo supremamente caro y el entrenamiento aún más y te voy a decir por qué fíjate esta pequeña nota que va a salir de lo que estamos hablando todo el mundo piensa que la tecnología de generación de imágenes por medio de inteligencia artificial va a desplazar y a minimizar al fotógrafo y al videógrafo cuando en realidad lo que va a hacer es que haya una escasez de personas estudiando esas disciplinas y va a convertir el trabajo en un trabajo de oficio artesanal y lo más caro que hay en el mundo que es el oficio un zapato por un zapatero italiano hecho a mano en una calle de pizza te va a costar 7500 dólares este giro cuando anteriormente lo hacían lo que comprabas una hogaza de pan y hoy vale muchísimo dinero entonces de verdad puedes comprar un par de zapatos donde sea pero a ti no te interesa vender 7 millones de cursos a ti te interesa vender 4 al año cada uno de 25 mil dólares y esos son 100 mil y con esos tips acaba de cambiar tu sed mental si claro yo creo que ese es el propósito primero de los empresarios trabajar menos y no lo más trabajar menos y no lo más el trabajo que estamos haciendo no vale por la cantidad de horas eso es una meta que obedece a un plan de largo plazo en un plan de largo plazo tenemos las opciones de monetización que tú me estás mencionando el entrenamiento profesional de 25 mil dólares por cada entrenamiento en cualquier país del mundo para cualquiera de las disciplinas en las que tú te especializas que son video y fotografía de acción video y fotografía cultural y video y fotografía de estudio y eso obedece a un crecimiento del perfil profesional a nivel internacional que te permita acceder a esas personas que tienen esos recursos diga si usted necesita hacer una gran red una gran red de personas que te siguen para poder llegar ahí y eso es un eso es algo que va a pasar inevitablemente cuásar cuásis lo sigues el colorimetrista que está en instagram si claro el tiene cursos en youtube el tiene cursos en instagram el tiene cursos en todos lados ese señor que tú estás viendo ahí anda a ver sus primeros videos trabajaba con una mac vieja no sé si todavía los tiene después empezó a trabajar con da vinci después se compró la primera consola que era la pequeña y ahorita el tipo tiene un estudio que es la envidia de cualquiera pero por supuesto voy a volver a mencionar esta marca todos los meses lo llama netflix para que le colorice las series y el cobra yo creo que fue lo mínimo y yo creo que lanza ese precio porque resulta que la serie tiene 12 capítulos es que lo vale pero por qué porque resulta que el tipo haciendo todo ese contenido con el que él hizo crecer su audiencia obtuvo la experiencia para poder hacerlo de forma perfecta entonces fíjate esto la creación de contenido no solo te entrega le entrega a la audiencia un contenido de valor que tú estás preparando la creación de contenido te entrega a ti la experiencia de la ejecución entonces ahora que tenemos el tema del entrenamiento profesional y sabemos que es un objetivo a largo plazo yo estoy hablando de un máximo de tres años para que ya empieces a tener contratos de este nivel conociendo tu capacidad y conociendo tu dedicación y conociendo tu profesionalismo es hora de que nosotros empecemos a hablar de posibilidades de monetización de más corto tiempo es decir que sean a mediano y a corto plazo a mí por ejemplo me gusta mucho el formato que tú tienes de los cursos online que son cursos rápidos y estos cursos rápidos online podrías tener dos formas de monetizarlos la primera obviamente por reproducciones de YouTube y ya vamos a hablar en un momento de para qué sirve cada formato de YouTube pues son diferentes formatos para cada cosa y la segunda obviamente por cursos personalizados para gente que quiera aprender directamente de ti y hagan esto que estás haciendo en este momento y Henry compartió su pantalla y el formato que tú tienes que es muy bueno una forma de conseguir cómo hacer esos entrenamientos es utilizando los formatos de YouTube para crear número uno valor agregado y número dos atracción hacia tus canales y tu contenido el formato de YouTube Shorts que es un formato vertical hasta de 60 segundos está hecho diseñado y ejecutado para funcionar como un anzuelo quiere decir que cuando tú traduces agregando por supuesto el valor debido que debes agregar a YouTube ese contenido que tienes en Instagram que ya lo hiciste no tienes que volver a hacerlo lo descargas y lo publicas en YouTube ese contenido que tienes en TikTok ese contenido que tienes en otras redes sociales y tú lo traes y lo colocas en YouTube y lo pones en el formato de entrega de valor de YouTube Shorts lo que vas a hacer es que vas a traer a tu canal una cantidad de nueva audiencia que va a estar buscando exponencialmente crecer en la investigación del contenido que tú les estás dando ellos van a querer ver más entonces fórmula muy simple lo dicen todos los gurús de YouTube para ganar seguidores más rápidos haz cortos YouTube Shorts para monetizar mejor haz Long Format Con los traes los ejecutas siempre tendrás la capacidad de poder enseñar de una forma mucho mejor y generar valor agregado dentro de tus propuestas te voy a dar un ejemplo muy simple si una persona enseña cómo modificar una fotografía o cómo hacer un procedimiento en un video de YouTube de 35 minutos la persona que no tiene 35 minutos no se cala el video yo no tengo 35 minutos en el día para ver nada ni para comer es decir y sé que tú tampoco pero lo habíamos ocupado pero si tú entregas el mismo conocimiento en 8 minutos ¿qué prefieres ver el de 35 o el de 8? oigo paso número 1 paso número 2 si la persona que está haciendo el tutorial de YouTube va a entregar el procedimiento en el video sin ningún tipo de herramienta esa persona tiene una competencia que entrega en los 8 minutos el contenido pero te entrega el loot y la paleta de color para modificar su fotografía en la descripción del video eso es otro lado que monetiza muchísimo dice si tú quieres usar el binlots un redireccion a la página web y 50 lots cada paquete trae 20 y cuesta 99 dólares eso es una posibilidad y la otra posibilidad es que regales los loots ahora ojo con esto regales los loots pidiendo solamente el correo electrónico regalas el loot no todo el paquete el loot de ese video tú tienes 500 pues 500 videos 500 loots que tengas un video que te explique cómo implementar el loot en photoshop y ese va a ser el video que más va a ver tu audiencia porque lo van a descargar después tienen que ir a ver el video cómo usarlo que te dejen email con eso vas construyendo una base de datos para monetizar más adelante y que aparte de eso queden dentro de chats privados de discord en donde tú puedes empezar a convertir esas personas que están en el chat de discord en suscriptores de chats de discord pagos donde tú les contestas las preguntas les supervisas los procesos y les das asesoría profesional directo eso es un plan a mediano es como un patreon si pero en patreon te dan la plata y tú no tienes una forma de ir y supervisar un trabajo discord te da la herramienta discord te da la herramienta técnica para poder hacerlo sentarte en las mañanas contestar sentarte en las tardes pero una vez que tú tengas una audiencia monetizada dentro de un canal de discord que ya invirtieron tres dólares en ti que ya saben que van a recibir un valor agregado que ya ven tus consejos que ya tienen esa capacidad y esa característica de confiar en ti para monetizar esa audiencia que tienes ahí es la que vas a convertir en yo te hago la sesión de asesoría y el entrenamiento de una hora que vale 750 3.000 3.500 o 10.000 digital con una reunión online tenemos el discord con una comunidad monetizada que personalmente tú supervisas y tenemos ahora los entrenamientos digitales que son un plan a mediano plazo esto lo puedes lograr con personas que están iniciando y esto lo puedes lograr con 3.000 suscriptores más que suficiente para demostrar leverage para demostrar peso en tu capacidad educativa y en tu capacidad profesional ahora tenemos un proyecto a largo plazo tenemos un proyecto a mediano plazo obviamente que todo esto va sumado a la monetización del canal por supuesto ¿cómo se hace el tema de que yo sigo tengo varios fotógrafos que sigo y ellos recomiendan escríbelas las marcas algún día te contestarán o sea yo siempre he pensado ok si vale la pena escribirle a las marcas así tú no tengas gran cantidad de seguidores o simplemente esperar a que tu mismo contenido atraiga a las marcas o sea hacerles mención etiquetarlos siempre por ejemplo yo utilizo mucho Godox yo tengo yo utilizo B-Flash es Godox y mi lámpara de luz continua es Nanlite y Nanlite patrocina a cientos de miles porque es una marca relativamente económica Godox es más Pivotinite igual que Profotor son marcas que pues están en otro top en otro rango pero pero si yo siempre he tenido la duda esa de que es mejor mencionarlos hasta que tu mención haga eco en ellos o simplemente escribir tocarla fuerte y decir mira utilizo tus productos los estoy recomendando y necesito trabajar con ustedes bueno primero la respuesta más simple claro cuando tú mencionas una marca y cuando tú das a entender que estás utilizando una marca en específico y los mencionas y los taggeas en tu contenido y les escribes y los pastillas eventualmente te contestan y te tienen en la mira pero no es solamente eso ahora tal vez la parte que ellos fallan en decirte la pongo aquí a nivel de marketing corporativo de negocios visto visto la idea viene siendo que tú demuestres la utilidad de sus productos en casos de escenario real hacia otras marcas no simplemente por el hecho de que la marca como tal la estás usando tú que no tienes ningún tipo de peso dentro del mercado que ellos alcanzan si hay un fotógrafo que utiliza si hay un fotógrafo que está iniciando su carrera y necesitas seleccionar el trípode que va a comprar esa persona te va a buscar a ti para ver el trípode que va a comprar o para escuchar tu review basado en tus resultados la mejor forma de hacerlo en este caso es buscar la manera de hacer una estrategia de creación de contenido que esté apuntada hacia marcas que no tengan que ver con el producto profesional ni con las luces ni con los micrófonos ni con nada ni con los lentes ni con nada apuntarlo hacia allá y crear resultados increíbles y decir esto lo hice con este producto entonces por ejemplo ¿sabes esas tomas microscópicas con los lentes telescópicos pequeños macro que hicieron que se meten entre los cereales bueno eso no lo conocía ni la mamá del tipo que lo inventó nadie ellos se pusieron a hacer contenido para Kellogg's para Coca-Cola para Sprite para Rolex sin que los contrataran y sin que les pagaran es decir hacían el demo de lo que podían lograr con la tecnología y basados en el demo de lo que podían lograr con la tecnología decían y esto lo hice con esa forma de demostrar valor pasa de ser este tipo le están pagando por un review a yo estoy entregándole valor a los clientes de la marca a los clientes de la marca siempre tienes que pensar en el cliente de tu cliente y tú vas a entregarle valor al cliente de tu cliente no a la marca muchas veces nosotros como directores de desarrollo como directores de marketing como directores creativos o como tú que eres un profesional cuando pensamos en hacer algún tipo de concepto algún tipo de venta pensamos en qué le va a gustar al cliente ese es el peor error que puedes hacer totalmente yo bueno yo por lo menos yo duré muchísimo tiempo uy muchísimo pensando así o sea pensando será que le va a gustar la foto será que los colores que utilice le van a gustar cuando me empecé a enfocar en mi estilo yo creo que tú puedes entrar a mi Instagram y vas a ver un estilo muy marcado en mi fotografía o sea no es al principio yo tenía muchas referencias me gustaba mucho el estilo mud y dark con las sombras levantadas difuminadas como en fake y empecé a encontrar como un punto flexible es más yo puedo o sea si esto lo vas a postear alguien le puede hacer una captura a como me veo en cámara y puede ir a ver mi Instagram y van a ver prácticamente lo mismo o sea en cuanto a color en cuanto a oscuridad en cuanto a la sombra que a mí me encanta el esquema de iluminación Rembrandt este que te hace el triangulito aquí o sea eso lo vas a encontrar en todo mi contenido es como armonizar mi vida con base a esos colores o a ese estilo entonces cuando yo logré eso yo recuerdo que llegaron los clientes ya pidiendo mi estilo ya dijeron ok y ahí exacto y ya tienes la experiencia y es en donde viene una de las cosas más importantes que podemos comprender de este podcast de este podcast de esta entrevista de esta conversación de esta reunión no sé si estuviésemos si estuviésemos en el mismo lugar físicamente hasta con unos whisky visitos lo acompañamos pero claro pero fíjate que fíjate que lo importante es que cuando dejes de tratar de complacer a los demás es cuando se empiezan a abrir las puertas correctas siempre hay alguien que está buscando lo que tú tienes siempre hay alguien que está buscando tu estilo siempre hay alguien que está buscándote a ti y cuando tú demuestras cosas diferentes y no te comprometes con lo que realmente quieres hacer vaya y es lo mismo con el tema del canal de YouTube entonces fíjate ahora que estamos empezando a vislumbrar un esquema súper bueno acerca del sistema de monetización número uno entre nuestro objetivo a largo plazo entrenamientos en diferentes países nuestro objetivo a mediano plazo poder tener una comunidad monetizada que reciba de tu parte por medio de un método de suscripción asesoría directa por sobre sus trabajos y esto es una comunidad de profesionales y no una comunidad de clientes obviamente que una un resultado más inmediato de esto va a ser los contratos que vas a obtener porque resulta que a YouTube le interesa que te vean porque mientras más te vean ellos más anuncios ponen así YouTube es una comunidad de entrenamiento profesional y de business to business es una comunidad de entrenamiento para monetizar y tenemos que aprovechar la hora que todavía hay chance en el mercado tenemos los patrocinios aparte de eso y vamos a buscar esos patrocinios creando contenido de valor focalizado en marcas que en ese momento estén sonando por ejemplo Henry video de cómo lograr el look de la Barbie en cualquier fotografía en 5 minutos eso le pasa a los apasionados suelta 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 sé que yo tengo que yo tengo la capacidad de hacer dos contratos a la semana te aseguro que las puertas del mercado internacional inevitablemente se van a abrir todo esto viene sumado con el hecho de la monetización de tu canal que es lo que menos te tienes que preocupar pero por supuesto que también viene la monetización del canal entonces ahora cómo iniciamos el canal de YouTube cómo se inicia el canal de YouTube cómo empezamos el canal de YouTube hay varias cosas que debemos hacer muchas de ellas ya están adelantadas puesto que cuando nos conocimos hace unos años yo te hablé de este de este proceso de la creación del ecosistema digital que es una de las cosas más importantes y una de las cosas que nadie toma en cuenta y todo el mundo se mal el ecosistema digital de marca debe estar identificado de P a P con el mismo logotipo del mismo nombre de usuario en todas las redes sociales así como tú lo estás diciendo en este momento tienes un color específico en tu en tu reunión de tu cámara y así mismo tiene que ser en todos tus perfiles para que la gente te identifique la identificación de la marca la conoces muy bien la forma más rápida que nosotros sabemos conocemos y entendemos de los gurús es enfócate en el contenido de valor orgánico al empezar tu canal crea el músculo de crear contenido diariamente en donde tú entiendas que la creación de contenido de microentrenamiento y el microvalor en youtube se hace por medio de shorts súper rápido para que empieces a ganar audiencia utiliza ese contenido para atraer audiencia de todas las otras redes sociales a tu canal de youtube y cuando te sientas tranquilo y aprendas a darle al músculo haz tu primer contenido de formato largo y fíjate lo que te voy a decir tu primer contenido de formato largo de tres minutos nada más ¿cuántos contenidos de formato corto de shorts? ocho en la primera etapa de establecer tu relación con la cámara y con el contenido de youtube para que veas las reproducciones para que entiendas el contenido para que sepas cómo se hace para que conozcas el aplicativo para que hagas todas esas tareas y infinitos hasta que te sientas cómodo para pasar al nivel 1 entonces nosotros nosotros tú y yo vamos a explorar ahora una opción que yo estoy entregando de forma gratuita para todas las personas que quieren comenzar un canal de youtube y esta este contenido te lo voy a enviar para que tú lo puedas utilizar en este momento te lo voy a explicar y nos vamos a tomar cinco minutos nada más y al final de que te explique esta presentación te voy a dar tres tips invaluables para pasar por esto como un rayo y antes de que te des cuenta vas a comprender cómo crear contenido en youtube ¿qué te parece? ¿qué te parece Henry? ¿vale la pena? buenísimo tu yo digital y es una academia para desarrollar un roadmap para convertir tu social media en dinero esto es un incentivo que yo sin ningún tipo de costo le estoy dando a todas las personas que quieran crear un contenido que va a convertir el camino de crear contenido en youtube en un proceso de gamificación quiere decir que tú vas a estar jugando un juego es divertirse en el proceso es divertirse en el proceso entonces en esta parte nosotros vamos a pasar por un camino por un proceso en el cual vamos a entender cómo construir una presencia en línea para mí mismo como marca y para ti para cualquier persona o para mi producto para mi servicio esto sirve para cualquiera producto servicio o que tú quieras ser un influencer o en tu caso por ejemplo un profesional de alta gama que quiere subir que quiere disparar su perfil a nivel internacional esto funciona por niveles y este nivel que te voy a presentar hoy es el nivel 0 la arena de aprendices en este primer nivel tú vas a conseguir desbloquear tu potencial digital tus oportunidades de monetización cuáles ya exploramos en este momento 12 retos o 12 misiones como en Mario Bros que tienes que completar para poder superar este nivel 0 y vas a conseguir crecimiento y experiencia hacia tu progreso aquí vas a ver que nosotros estamos recomendando para este primer nivel esa es la herramienta más útil que vas a encontrar para poder superar el nivel 0 que es el nivel de aprendiz la puedes comprar ahí está el botón con el link de Amazon una vez que tienes tu gear tu equipo mínimo no es obligatorio pero se recomienda viene la primera parte es la etapa 1 de este nivel 0 y son 4 misión empezar tu ecosistema digital del cual tú estás en este momento al 90% abrir tu canal de marca de YouTube abrir tu canal de marca de YouTube y poner a tus asesores y en este caso nosotros estamos ofreciendo ser co-administradores en editores como editores dentro del canal para ayudarte a ver estadísticas para ayudarte a ver cómo está creciendo para ayudarte a ver en dónde está en realidad el punch de tu canal y poder irlo incentivando ok número 2 conseguir una marca y hacer la parte del branding que es el diseño gráfico tú allí estás bajar el 90% porque ya tienes hasta una paleta de colores establecida número 3 prepararse para la creación de contenido bajar la aplicación de YouTube en tu teléfono y la de YouTube Studio y lo que es más importante conectarlas apropiadamente para que cuando vayas a crear un short se suba a tu canal de marca y no a tu canal personal que está directamente conectado con tu cuenta de Gmail y la cuarta subir tu primer YouTube short tu primer YouTube short que tiene que durar menos de 60 segundos es simplemente lo que haces con Instagram cuando vas al cine o estás comiendo algo con tu gente agarras tu teléfono lo colocas enfrente tuyo con tu herramienta si la adquiriste que espero que sí y publicas un short en donde preguntar qué pasa en un día típico de tu carrera o del nicho que tú quieras ver en tu caso tú como fotógrafo lo que acabas de decir en un YouTube short bueno hoy voy a hacer una sesión y estoy preparando las cosas estos son los implementos que voy a llevar siempre llevo este chaleco porque se me hace cómodo llevar las tarjetas en esta parte algunas veces llevo dos regletas porque algunas se dañan y me quedo sin luces también llevo esto 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 lo pongo todo en este lugar que me quepa en el carro de esta manera echo mi perro en la parte de atrás con un chaleco y termino de tal eso es lo más valioso que hay porque al final y ahorita te voy a hablar de estructuras de contenido tienes la capacidad de decirle a la persona que está viendo el short y si quieres ver este proceso paso a paso y de forma detallada en mi canal tengo el video de 10 minutos donde vas a poder ver todo el proceso detallado el short trae a tu formato largo lo que hace la persona generalmente como los shorts se ven en el teléfono es que le dan al botón de like o al botón de suscribir y lo que quiera que sea que hagan en ese momento todo lo que publiques youtube automáticamente se lo empieza a sugerir aquí tenemos un side quest o una misión opcional que es construir el resto de tu ecosistema digital y conectarlo con youtube lo cual tú ya tienes hecho instagram twitter tiktok facebook linkedin que es muy importante tienes linkedin eso es una de las cosas primordiales que tenemos que hacer porque toda persona que te vaya a contratar y si te metes en cualquier bolsa de trabajo que consigas lo primero que sale dentro de tu perfil es tu perfil de linkedin te piden el perfil de linkedin entonces fíjate que ya aquí a pesar de que tú estás muy adelantado y tienes más de 4 años trabajando y tienes una tremenda posición profesional en este momento ya tienes muchas cosas que te van a ayudar que no tenías 100% gratis cada uno de estos botoncitos se van a ir alimentando automáticamente porque yo voy a montar tutoriales de cómo hacer cada una de estas cosas en mi canal de youtube que simplemente le dan click y van a ir en el tutorial totalmente gratis para que sepan cómo superar cada una de estas misiones en la etapa 1 del nivel 0 etapa 2 4 quest más o 4 misiones más la misión número 5 un youtube short que sea una solución rápida a un problema que enfrentas todos los días ok así de simple no me abre el archivo en photoshop porque viene en webp solución rápida me meto en esta página web lo convierto y ahora lo puedo abrir menos de 30 segundos pero hacerlo en formato de youtube short con tu dispositivo móvil y la razón de hacerlo con tu dispositivo móvil es porque quiero que te acostumbres a grabar la pantalla a mostrar soluciones en el móvil a darle consejo a la gente en el móvil porque el 75% de las personas que consumen contenido de medios donde lo consumen en un teléfono en el móvil esta guía de nivel 0 de la arena de aprendiz está hecha para ejercitar tu músculo del formato de contenido misión número 6 debes compartir una misión de transformación personal en formato de corto transformación personal acerca de ti y esto está esto está en este lugar de forma estratégica porque en este momento que ya tienes dos cortos publicados lo que yo quiero es que la gente sepa que tú eres un ser humano y que estás comenzando una tarea de crecimiento y acompáñenme porque quiero que ustedes vengan conmigo eso es una de las cosas más valiosas que hay en la creación de contenido misión número 7 una demostración de habilidad el antes y el después de la fotografía wow este tipo tiene la habilidad de hacer esto ahora que me conecto contigo como ser humano que te conté quién soy y que te digo cómo resuelvo mi día a día te voy a mostrar mi valor como profesional y al siguiente vas a tomar una pregunta intrigante que hayan dejado en tus comentarios o que consigas acerca de tu tema y la vas a responder número 1 soy un ser humano paso el día a día supero igual que tus retos número 2 tengo habilidades soy capaz de darte soluciones y número 3 comparto la información y es valioso seguirme claro buenísimo yo todo el que me pregunta lo que sea se lo digo bueno tú lo sabes de pe a país si quieres brincas en una reunión y te entreno cuánto es sol nada es gratis total total stage stage número 3 y este es una etapa espectacular de este nivel celo de la arena de aprendices estos 4 contenidos que tienes aquí que son los 4 contenidos finales del nivel son 4 contenidos que puedes hacer de forma infinita es decir haces el 9 el 10 el 11 y el 12 y puedes regresar al 9 todas las veces que quieras hasta que te sientas preparado para pasar de nivel se llaman la ultra realidad que vas a mostrar en cortos realmente lo que está pasando y lo que estás haciendo se me enredó la extensión en los pies y me caí y partí una luz ultra realidad en los cortos de youtube ojo con eso que esto es formato de cortos número 2 el poderoso microtutorial enséñame en menos de 60 segundos a hacer algo que sea valioso dentro de tu nicho número 3 más acción menos conversación vas a mostrar las actividades del día a día de la producción de tu negocio o de tus servicios en la realidad lo vas a mostrar en 60 segundos una pregunta si yo ya tengo grabado ese por ejemplo porque yo tengo un video un reel que es es el único reel que tengo así grabé como hice la sesión en la casa con una tela blanca del tamaño de una puerta con seis modelos profesionales ahí paradas porque lo necesitaban súper rápido no podíamos estar quitando un estudio ni nada de eso empezamos haciendo el proceso luego haciendo la toma luego en un minuto sale la pantalla del monitor con el photoshop con la cosa y luego al final todo el resultado eso cuenta como más acción menos hablar por supuesto ese es el formato para este tipo de video como tal y el número 12 que es demostrar tus resultados aquí está el resultado de la sesión fotográfica que hice ayer o esta es la torta que hice ayer para cualquier otro creador en tu caso específico tus books fotográficos pero de lo que me acabas de decir hay algo súper importante que quiero responder ese contenido de more action let's talk el contenido de showcasing results el contenido del microtutorial y el contenido de la ultra realidad no significa que tienes que hacer uno de cada uno tienes que hacer todos los que quieras de cada uno porque el músculo está el músculo creativo está en que estos cuatro shorts los hagas a la semana es decir esto que está aquí enfrente tuyo en este momento es una semana de contenido de contenidos de 60 segundos y como una misión alternativa cuando te sientas cómodo te tengo tus en vivos que deben ser en vivos muy cortos en los que colocas tu teléfono lo pones en tu estudio en tu casa en la playa en un parque en donde estés colocas un en vivo en instagram en tiktok en youtube en donde tú quieras colocar un en vivo lanzas el en vivo e interactúas con la audiencia esto lo que está haciendo es que te está preparando para los otros niveles y de este entrenamiento tenemos cinco niveles en la academia este es el nivel cero esto te lo voy a enviar es totalmente gratis y la gente va a poder descargarlo con el link que vamos a dejar en la descripción de los videos muy pronto es totalmente gratuito y es una forma de empezar a entrenar a la gente para que creen contenido de forma orgánica pero basados en propuestas de valor esta es la forma en la que te vamos a ayudar a preparar a iniciar tu canal de youtube y yo dije que al final iba a dar un regalo de un tip espectacular para crear el contenido cierto aquí está la forma de crear todos los contenidos del mundo es la misma fórmula en todos los contenidos del mundo no importa quién los haga no importa en donde estén todos los contenidos que están hechos para convertir audiencia están hechos en cuatro etapas número uno el problema número dos la promesa no la solución la promesa número tres la solución y número cuatro la llamada a la acción y te lo voy a demostrar justo ahora no puedes conseguir el tono de la barbie en la fotografía que tomaste ayer qué tal si yo te enseño a hacerlo en menos de 60 segundos y te dejo el look en la descripción para que lo puedas descargar y aplicarlo en tu fotografía sigue mi canal para recibir consejos gratuitos todos los días acerca de cómo crear tus fotografías con el look de la película que quieras y esa es la forma correcta de hacer contenido problema promesa solución call to action cómo vas a conseguir los temas de cómo hacer tus videos Henry cómo los vas a encontrar tu negocio es un negocio absoluta total y completamente visual vas a buscar las películas de mayor venta en el momento y las series de mayor venta en el momento y vas a crear el look para esas películas y series Henry mil gracias por tu tiempo por favor déjanos un mensaje final tu opinión acerca de esto para después reconectarnos y continuar trabajando sin caer en el tema de los rayados es literalmente no dejes de creer en lo que tú haces en lo que y a donde quieres llegar porque o sea por más que como me pasó contigo tú creías más en mí que yo mismo pero la vida me empujó la vida me empujó me empujó me empujó hasta que dije ya van o sea la gente está creyendo en mí porque yo no creo en mí si la gente me está diciendo hace un buen trabajo me gustan tus fotos me gusta como cantas con la parte de la música entonces porque yo no puedo creer así como las personas creen en mí porque no puedo creer en mí mismo así y un día pues me la creí me la creí como siempre ahí también dice si si tú quieres ser millonario pues no es que te comportes como un millonario pero si ya crees millonario si tú quieres ser fotógrafo profesional pues aquí en tu mente eres un fotógrafo profesional hace poco hice una sesión de fotos recuerdo que yo veo un amigo que estoy entrenando para que trabaje conmigo a veces necesito una segunda cámara y él me decía que yo tenía mucha facilidad a la hora de hablar con las personas de guiarlas y yo le dije la verdad el 90% de las veces no sé qué estoy diciendo pero lo digo con mucha seguridad y funciona take it baby así tal cual exactamente total que bueno que bueno estoy muy contento de verdad que este este momento ha sido súper agradable Henry te agradezco mucho vamos a continuar con las sesiones de trabajo para que empieces a hacer esto te voy a enviar el link que es un link personal solo tú lo vas a poder ver en este momento para poder ver la presentación tienes que abrir el link no es algo que vas a descargar y eso es bueno porque yo voy a estar siempre actualizando el contenido mejorándolo colocando guiones colocando guías de generación de contenido etcétera etcétera el cual me pareció que podíamos armar como una herramienta educativa porque no te imaginas la cantidad de personas que me han escrito diciéndome no sé cómo empezar mi canal de youtube y lo quiero hacer y no sé acerca de qué hablar y no sé qué decir y no sé qué hacer total sí wow espectacular y es que eso es lo increíble que yo pienso que todo el mundo debería atreverse a comunicarse porque además recordemos que esto es un arca digital entonces todo lo que montemos va a ser un recuerdo para siempre nuestros nietos ya nosotros no vamos a tener que buscar en ese álbum el abuelo hace 100 años con una fotografía que medio lo podemos ver no ahí está el tipo en 4k en youtube míralo cuando tiene 20 años total totalmente y es perdiente perderle el miedo a la cámara también porque una cosa es estar detrás de la cámara es terrible a mí me ha costado estar aquí donde estoy ahorita me ha costado la vida tengo meses luchando en contra de eso pero si se fue que me ha costado